¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Mayrelli! ¡Venga los aplausos para la cumpleañera! ¡Venganle por aquí, Mayrelli! ¡Pásele, pásele! ¡Feliz día, Mayrelli! ¡Venga los aplausos fuertes para la cumpleañera! ¡Nos ponemos de pie todos! ¡Arriba, señores! ¡Feliz cumpleaños, Mayrelli! ¡Y con el cariño aquí, mire, de lejos de la familia! ¡Feliz día, Mayrelli! ¡Y que viva, que viva el Santo! ¡Eh, échale! ¡Mirá que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡Venga los aplausos fuertes para Mayrelli, chicos! ¡Venga los aplausos fuertes para ella! ¡Dice así! ¡Qué linda estás! ¡Qué linda que estás, Mayrelli! ¡En qué vengo a saludarte! ¡Míralos a todos! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste! ¡Nacieron todas las flores! ¡Y en la pila del bautizo cantaron los arruiseñores! Y más bien, Mayrelli, vamos a despeinarlo un momentito, le vamos a poner el sombrero ¡Va a disculpar y la molencia, Mayrelli! ¡Venimos todos aplausos fuertes para Mayrelli! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Mayrelli! ¡Ay, que tengas dicha hoy y toda la vida! ¡Míralos! ¡Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con fervor! ¡Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical! ¡Que lleva fuerte el colito de la familia! ¡Tantamos todos! ¡Dice! ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Escuchen fuerte, fuerte! ¡Tres horas por la cumpleaños! ¡Y que viva el santo, señores! ¡Que viva la cumpleaños! Y ahora vamos a invitar primero al novio A ver, que pase el esposo ¿Quién es el esposo? ¿Dónde está? ¿Por dónde está? ¿Ha venido? ¿Dónde está? ¿Quién es el esposo? No lo conozco ¿Ok? ¡Ay, caramba! Échale un abrazo Somos las solitas todos Para cantarle al amor ¡Venga! Échale un abrazo Abracen a su novia Y ahora, señores Es el momento de ponernos románticos Las solitas todos Todos conmigo las solitas Y el corito que dice Beso 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 Un abrazo Esa Compañen con la palma Conmigo dice Bah Bah Eso Eso Accomodieron con la palma Salida Chicos Dice Pan Vamos a cantarle al amor Dice Las horas más lindas Las paso contigo, sí, contigo No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú Venga, que se escuche la voz de todos La familia dice Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme una extraña y hasta allá me iré Más nunca me diga no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste que ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luz y te la bajaré Pídeme una extraña y hasta allá me iré Más nunca me diga no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Porque sí, ya llegó Lo tenemos aquí precisamente a Mairelli Sí, no se queden en camino, no se lo comen aún No se comen el horno Estamos con el pastelito Mairelli Por favor, atrás del pastelito Nos acercamos todos chicos Nos acercamos todos para poder cantarle El cumpleaños feliz, pero acérquense Hijo, traiga a su papi, papi traiga a su hijo Le vamos a cantar a Mairelli, muy bien No te preocupes, yo lo voy a prender Yo lo voy a prender, no te preocupes, yo lo prendo Pero quiere escuchar primero fuerte Tres, una bola cumpleañera Te deseamos todos los presentes Hoy aquí, oigan los aplausos fuertes para Mairelli Y que vivan santos, señores Te digo la cumpleañera Y con el cariño Mairelli de toda la familia Con el cariño de ellos Te deseamos un feliz cumpleaños Y que vengan muchos años más Que Dios se bendiga hoy y siempre Bueno, Mairelli esto se apaga solo Pero como quien dice para la fin, para tomar la foto Ok, hagamos de que apaga la velita Le dicen las cámaras, Mairelli, cuando gustes Cuando estés lista a tu señal ¡Dios mío! Es un gran regalo ¿Falta esa, Mairelli? Una supleguita más ¡Los aplausos, señores! ¡Muy bien! Pero eso, bueno, eso no queda ahí Lo sabemos todos, se ven perfectamente, Mairelli Pues en la cumpleañera La homenajeada Tiene que ser la primera persona En probar el pastel Así que viene la mordida Viene la mordida y el corito de todos Que dice ¡Mordida! 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 ¡Venga! Los aplausos son fuertes para Mairelli ¡Que viva el santo, señores! ¡Que viva la cumpleañera! Y yo quisiera en ese momento invitar A su más grande bendición Está malo, Mairelli Está muy dulce Está muy dulce Para Mairelli Queremos invitar ahora a los hijos Aquí a sus bebés Que sabemos que están aquí Por favor, uno a cada lado Echelo un abracito a su mamacita Que le vamos a dedicar esa canción a mamá ¿Ok? Con mucho cariño En esa linda noche de tu cumpleaños Gracias por tanto Gracias por todo Perdón por muy poco Te mereces mucho Te mereces todo Por ser la mejor mamá Dice así, venga Aquí junto a tus hijos Te vamos a cantar ¿Ok, chicos? Le cantamos a mamá Eso que dice así, venga Ay, ojalá que nunca se apague La luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo vivo En este mundo loco La única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago? Todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Antes decía mami ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a andar y a caminar Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida No te me vayas jamás Porque voy a llorar, voy a llorar Si tú te me vas Ay, cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Ay, cómo te pago Todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti estos nueve meses Feliz cumpleaños, Mayreni Y feliz día, feliz día, mamá Vengan los aplausos para ella Y que viva el santo, señores Y como dice Mariachi Que viva, que beba, que beba y que baile Así que, señores, hacemos una rueda rápidamente La rueda va girando, girando Y de uno en uno va a ingresar a bailar Con la cumpleaños Inicia primero el esposo Luego los hijos, hermanos Primo, tío, cober Vecinos, cuñados Antes que bailemos todos Porque en esta noche gozamos Con cum y el estilo del grupo 5 Eso, señores A ver Pásenle, pásenle, Mayreni Pásenle, Mayreni Venga al centro de la pista de baile Señores, hacemos una rueda Acompáñenos, hacemos una rueda Señores, la rueda La hacemos todos, señores Todos pasamos en la rueda Y como dice Mariachi Avanzando ya por los dientes, hermanos Avanzando ya por los dientes Eso Que se escuche la palma Las palmas, arriba Pa, y pa, y pa, y pa, y pa Eso, eso, eso Venga, ay, ay, ay Feliz día, Mayreni Y las palmas Y las palmas Que suene, que suene Arriba, arriba, arriba Y que viva el santo Doña Sonia, ¿cierto? ¿Se va a acuerdo? Se va a acuerdo Muy bien Vamos a ir a Mayreni Por ser una gran amiga Una gran mujer Feliz día, Mayreni Dice, bam, bam Arriba, arriba A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día Por enamorada Ay, pa'l otro lado Pa'l otro lado Pa'l otro lado Y la vuelta Y la vuelta A la vuelta Pa'l otro lado Eso Ey, 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 ey Y que vive el santo Y que beba Salud, salud Mayreni Salud contigo Y yo le regalo Mucha salud A la cumplanera Dice Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el cacho Allá va la vaca Allá va la vaca Le mete el cacho Parale, torito Eso Ay, caramba Eso, vamos Ey, parale, vaquita Eso Que se doren su moncho Feliz día, Mayreni Y con el cariño De toda la familia Del otro hijo Así Y para que lo bailes Con alegría Ey, quinto volumen Del Grupo 5 Hoy en tu santo Mayreni Dice Ya ves Ya ves cuando la decían Que cogiera un prisionera Si era preciso que sepas Que de ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas Perdí dentro de la maleza A orillas de un arroyuelo Llega en el fondo De una moneda Pa' que me digan Con cariño Así No te dejes avecir Agobiar por la tristeza Eso Vamos, doña, doña No te dejes avecir Eso es Agobiar por la tristeza Posarte sobre mi pecho Posarte sobre mi pecho Yo cuidaré de que nunca Eso Pa' estar de lo que apetezca Búscate el agua más pura Y la sedia más fresca Eso es Y todos con los manitos arriba Para un lado La derecha Para la izquierda Para la derecha Para la izquierda Para un lado Para el otro Para el lado Para el otro Para el lado Para el otro Y hacemos fuerte Por la cumpleañera Tres Unos por el santo Conmigo Te burlaste de mis besos De mis caricias Y mis amores Después me abandonaste Y me descansen Con mis dolores Te burlaste de mis besos De mis caricias Y mis amores Después me abandonaste Y me descansen Con mis dolores Si tú no sabes querer y te gusta traicionar Pone que me dicen tus besos, ya es fuego de tu mirar Si tú no sabes querer y te gusta traicionar Pone que me dicen tus besos, ya es fuego de tu mirar Y si tú me gustas, ya para qué Y si tú me quieres, ya para qué Y si tú me adoras, ya para qué Si tú estás sola, ya para qué Y si tú me gustas, ya para qué Y si tú me quieres, ya para qué Y si tú me adoras, ya para qué Si tú estás sola, venga Todo el mundo conmigo, arriba, acá, dice ¡Hey! 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 ¡Y que viva el santo! ¡Que viva! Porque eso ya ¡Se acabó! Fuerte los aplausos para ustedes ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Y que viva! ¡Bien bebido! Así que tráiganle al cáncer ¡Sírvele! Un vasito, una copita Con agüita, con vino, con pisco Con tequila, porque en esa noche Vamos a brindar por ti, salud, salud Mairelli, salud contigo Salud por esa linda noche, muy bien Mairelli, ya tenía la copita lista Ok, señores, salíten sus cámaras Mairelli, mirando a la familia Levanten su camarita y levante su copita Con la copita arriba, Mairelli Como lo dice tu familia, salud por ti Salud contigo, y que Dios les regale Y brinde muchas, salud a la cumpleañera ¡Échala pa' dentro, Mairelli! ¡Échala pa' dentro! Que nos acompañe con la palma, chicos Dice... ¡Tam! 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 ¡Eso es! ¡Drey! Yo, yo Yo te lo voy a cantar Venga, dice así, venga Un poquito más, Dre ¡Feliz día, Mairelli! ¡Feliz cumpleaños! Dice así ¿Para qué me hace llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo yo? Yo, si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca Nunca había tomado Pero hoy vamos a compartir Y a celebrar por tu día, Mairelli Venga, Dre, dice ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Y que yo no sé sufrir Y yo me voy a emborrachar Lo saber, saber de ti Que sepan todos Que hoy tomé Y que hoy Me emborraché Por ti ¡Dámosle aplauso para Mairelli! ¡Y que viva el centro, señores! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Muy bien! ¡Eso, Mairelli! Un enorme gusto estar aquí Y agradecer a la familia Por la invitación Solo para terminar, chicos Por favor, venimos todos por aquí Junto con Mairelli Para tomarnos una fotito grupal Y Mairelli Así es, aquí nos ubicamos Por favor, pasemos todos por aquí Para tomarnos una fotito grupal Gracias a todos, señores Y échale acá la fotito Ajá, el esposo, los hijos Y venimos por acá también Ustedes, señores Ok, nos tomamos acá la fotito, Dre Nos tomamos aquí la fotito Muchísimas gracias, chicos Y hasta la próxima oportunidad Buenas noches Y échale, mariachi Vénale Gracias Ok, ok Le ponemos el sombrerito Vamos a poner por la fotito, Mairelli Ya estamos Venga Dice Muchísimas gracias Venga los aplausos para la cumpleañera Y arriba, arriba Tres, uno, por el santo Y que viva la cumpleañera Aventureros Soy vos Gracias con todos, señores Buenas noches Permiso Va a ser genial, Mairelli Y disfruta de ese otro día Gracias Buenas noches Gracias 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 Gracias